Música Música Meneando la cadera Como una serpiente Nena yo quisiera Tener que toda la noche entera Menearte hasta la muerte Como que viene de Gawaii Chica como ella lo hay Moviendo la cadera tiene loco a este boy Jack Mays cuando lo menean con style Muchos quisieran tenerla pero se van en fly Pero yo me quedo por ti Ponerla bailando morena Para que no pueda más Dale hasta el piso mamá Tu chiqueta buena Y no sepa donde sea Pabiahito, quedo mami con tu meleito Quieres salir mi pagarito Encanta bolito, esta canción te la dedico A ver si me da un pedacito Ella pone la mano en la pared saca la larga Trocot, trac, trac, trac Con el movimiento que ella tiene quiero agarrarla Trocot, trac, trac, trac Ella pone la mano en la pared saca la larga Trocot, trac, 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 trac Con el movimiento que ella tiene quiero agarrarla Trocot, trac, trac, trac Ella como enciende la mente Meneando la cadera Como una serpiente Trocot, trac, trac, trac Nena yo quisiera tenerte Toda la noche entera Menearte hasta la muerte Hasta la muerte Bailando Tú tienes un movimiento en cadera Que me tiene delirando Pero con la lengua fuera Me gusta verte caminando Y cuando subes la escalera Me quedo abajo mirando Lo que a mí me mata Cuando me ña no te desata Tú sabes que eso me arrebata Los hombres tiran plata Quédeme cuando tú te agachas Estás peleando pa' ver cuál te engancha Así que mírala, mírala, mírala Cómo me lea la cola Y el criminal De la mamera que lo hace Ella me enamora Y me descontrola Mírala, mírala, mírala Cómo me lea la cola Y el criminal De la mamera que lo hace Ella lo hace con clase Ella como enciende la mente Meneando la cadera Como una serpiente Nena yo quisiera tenerte Toda la noche entera Menearte hasta la muerte Hasta la muerte Lo que me gusta de ella Ella es como La serpiente Cacabé Solamente con el movimiento de la cola Atrás de su presa ¡Esta no! Panamamese.com.pa Búscalo en la web ¡Esta no! Con el pastel Que viene creciendo cada día más Y haciendo ritmo pesado ¡Esta no! Y poniendo respeto ¡Para, campeón! ¡Esta no! ¡Esta no! ¡Esta no! ¡Esta no! Gracias por ver el video.